Arriba de Cihuatlán Le nombran lago escondida Donde se van a bañar Si igual te casé mi vida Arriba de Cihuatlán Le nombran lago escondida Donde se van a bañar Si igual te casé mi vida Ay sí, ay no Ay sí, ay no Ay sí, sí Ay no, no Ay sí, sí Ay no, no De veras sí, de veras no Lo que te dije se te olvidó Al cabo sí, al cabo no Y llegaron los caballeros Si igual te jodé mi vida Dime quién te bautizó Quién te puso si igual te jodara Que te jodé mi vida Que te jodé mi vida Ay sí, ay no Ay sí, ay no Ay sí, sí Ay no, no Ay sí, sí Ay no, no Diles que sí Diles que no Cuando ellos quieren Lo quiero Yo al cabo Sí, al cabo No Que se escuche Como saben Que se escuche Por ahí viene Por ahí viene el caporal Cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal Cayéndose de borracho Diciéndole a los valleros Échenme ese toro gacho Diciéndole a los valleros Échenme ese toro gacho A pa' toro que allá va La saló Ya lo nacé Pialalo Ya lo piaré Echale el pretal Ya se lo eché Móndale hombre Ya lo monté Capote al hombre Lo capoteé Tumba las trancas Ya se escuche Échalo fuera Ya lo eché Llama cabresto Eso lo sé Ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos allá va el toro No se lo dejen llevar Porque ese toro es muy bravo No los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capote Pa' que lo puedan toquear Y así se toquen calizo Y pura alegría sí señor Comenzamos Échale muchachos La vaquera colorada Y el becerrito del amor La vaquera colorada Y el becerrito del amor Me puse a considerar Que su padre se dio un toro Me puse a considerar Que su padre se dio un toro Pa' toro que allá va La saló Ya lo nacé Pialalo Ya lo piaré Echale el pretal Ya se lo eché Monta al hombre Ya lo monté Capote al hombre Lo capoteé Tumba las trancas Ya la tumbé Échalo fuera Ya lo eché Llama cabresto Eso lo sé Ay si lo sabes Te enseñaré Ea 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 Toma 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 Torito Toma Torito de la barranca Si quieres comer salite Torito brinca las trancas A pa' toro que allá viene A pa' toro que allá va Mi pensamiento va y viene Mi pecho con gusto se halla Yo vivo en un cacadito Por fuera de la muralla Si señor Gracias, gracias Muy buenas noches a todos ¿Cómo están? No, no se escuchó No se escuchó allá los de atrás ¿Cómo están? Bueno, pues comenzamos este Ese concierto Se les agradece mucho de corazón Que nos vengan a acompañar Esta noche tan especial para nosotros Vamos a tocar algunas canciones Bonitas, otras románticas Y hasta de despecho Para los que traigan un mal ahí en el corazón Nosotros somos mariachi Caballeros de México ¿Y dónde están los enamorados esta noche? ¿Sabes otra cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás cerca Sabes, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero y te deseo Te adoro y te adoro Cariño, cariño Cariño, ven y déjate de amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás cerca Sabes una cosa Sabes una cosa Muchísimas gracias Buenas noches a Luis Podosí Fuerte el aplauso para mis compañeros del mariachi Caballeros de México ¡Venga! Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te reías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo Y un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suerte Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no todas las semanas Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada ¡Vamos, sexos! ¡Tóquese, amigo! ¡Échale, mi César! ¡Ánimo! ¡A mi Checo! Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos Ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor Me callaré Ay, pero ven tantito Es la única vez Que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo Ni un segundo Eres la mujer Que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor No te digo Nada Gracias Continuemos Los caballeros Para todos ustedes Gracias Y nos ayudan a cantarlo Este es un tema Muy potosino Que cantaba el señor Jorge Negrete Esto es ¿Cuál es la potosina? Se la saben Y arriba San Luis Potosí Compares Yo soy De San Luis Es mi barrio San Miguelito Del centro de México soy, soy por Dios corazón todito Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito ¿En dónde va el nico? ¿Dónde el águila paró y su estampa dibujó en el hielo y su tricolor? ¡Y arriba la huasteca señores! ¡Israel! Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido Cantando el gustito estaba Mi mamá me despertaba, yo me hacía descontendido Para ver si me dejaba otro ratito a Coletico Y rascate como tú sabes Dámase caballeros En el violín el es César Aguirre César Aguirre 4 Amor Amor Agu�� ¡Gracias! Música Vecino de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas Como Hidalgo y Veracruz, San Luis tiene su voz peca Yo soy de San Luis Potosí, en Lopal dibujo enterito Donde el águila paró y su estampa dibujó en el hielo y su brillo Yo soy de San Luis Potosí De San Luis Potosí ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Buenas noches, señoritas Muy buenas noches, señores Muy buenas noches, señores Buenas noches, señoritas Buenas noches, señores Buenas noches, señores Buenas noches, señores Buenas noches, más bonitas De estos pobres cantadores ¡Ay, que sí, que no, y que no! Y la luna suave a boca ¡Ay, que sí, que no, y que no! Y el sol tan capacitado ¡Una la pesícula, y que no! Siempre cumplo mi deseo ¡Ahora sí, mañana! Como el que llega al varado del arpa Se oye el video del psiquisiria pa' abajo ¿Y cuánto te dice çareón como ya? ¡Ahora sí, girl! Mira tuvię, gu también Rak Games ¡Ahora sí, que ya no! ¡Gracias ven a el palomar! ¡Ahora sí, déjuele! Ero, ray alten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!